¡Etaúl! 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 bienvenido hermano cómo andas perfecto muy bien muy bien bueno hablar con ustedes lo mismo lo mismo digo primero gracias por el tiempo chicos a ambos de verdad que valoró muchísimo esta sección acá en este momento 21 19 estamos en vivo desde argentina y la verdad que es muy lindo porque tienen dos profesiones completamente diferentes y están en dos puntos completamente distintos y mirá que grande es el día del mate también salute por acá ahí va como si estuviese preparado papá esto es un poquito lo que los ata acá argentina digo hablemos de algo que extraña germán el mate es algo que te conecta un poco con nuestro país la verdad que yo tomo mate todo el tiempo y ahora no estoy tomando tanto porque en el estudio no toma nadie en el estudio de tatuajes no de tatuajes y el estudio de tatuajes no toma nadie le querés convidar y hacen y nada más para encima mate amargo sí sí amargo claro claro todos los tipos dicen qué es esto no es raro muchos lo miran diciendo qué raro y escucharme facu y a vos qué te pasa con el mate allá en australia igual igual yo tomo un montón todo el tiempo tengo bastantes amigos argentinos acá así que tomamos pero como dice él sí la verdad que convivarle a otra persona de otro país es complicado dicen que está rico toman uno y pero gracias gracias hermano dame una cerveza te dice seguramente va la grande compromiso viste cuando no te gusta algo pero sí bueno pero está bien pegamos una birra por las dudas que le quiero contar algo donde estoy a ver si no digo que hace mucho mucho calor y no pueden creer que yo esté tomando mate amargo caliente en esta temperatura bueno quizá podés innovar y hacerles conocer un teneré que yo con jugo exprimido naranja unos hielitos yerba y teneré quizá dice me gusta un poco más también no también entra por ahí mira mira como entré por un costado sensible les quiero contar que facu bueno espero serlo algún día algún día espero no tan rápido como ustedes pero ahí voy facu neuquino y germán es santafesino digo es impresionante porque son dos tipos del interior que terminan en lugares que de verdad me imagino se deben extrañar varias cosas y primero quiero arrancar por ahí germán vos te dedicás y tu gran pasión es es tatuar no es el dibujo es el arte en la piel si la verdad bueno nunca en mi vida pensé que iba a tatuar se dio algo de medio de casualidad porque contame cómo arrancaste a ver yo jugaba siempre al fútbol y bueno lo último solamente era jugar al fútbol y nada más y tenía mucho tiempo libre entonces me puse a dibujar yo dibujaba de muy chico claro si porque si no si no no te creo viste no no de casualidad tiré hay una magia mirá que hace dibujo que después no se van hermano es un quilombo eso no 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 eso sí sí pero bueno era muy chico tenía 10 11 años cuando se dibujó pintura y después no tomé más nada y bueno empecé a dibujar de vuelta le hice amigos viste me pedían retrato de la abuela del sobrino amigos se acará digo amigos como el pipa benedetto dios amigos amigos no eran amigos amigos míos y cuando empezaste un par de dibujos ok 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 no eran dibujos de papel y cuando empezaste esos dibujos me empezaron a preguntar si no hacía tatuajes entonces digo nunca en mi vida se me ocurrió y ahí fue cuando empecé a tatuar y yo ahora hace casi cuatro años que tatuó y ya se puede decir que eso es un tatuador profesional obviamente se hace uno de los mejores estudios en este momento de tatuos de inglaterra tengo entendido no de manchester la verdad sí de europa tuve mucha suerte guau qué grosso o sea dios imagínate el mes y el tatu ahora papá no bueno ojalá dale dejame chapear así los dueños sí sí soy el mes sí los dueños del estudio yo cada vez que lo cruzaba una convención me sacaba fotos y ahora estoy con ellos y aparte son súper humildes re buenos la verdad que estar ahí nunca nunca lo pensé que grosso porque acá me están llegando imágenes que has hecho que son espectaculares que ya las voy a poner al aire facu y contame vos porque sos licenciado en ciencias de la computación tengo entendido cómo termina un neuquino en australia digo cómo es cómo es la gira para terminar allá dónde vivís cómo vivís bueno la verdad que yo siempre me dediqué a la informática en no ken sí y no sé si es la palabra me cansé de la rutina como dicen varios sino que tenía muchas ganas de viajar de conocían muchos amigos y gente que lo hacían y yo lo había hecho en pequeñas oportunidades sólo como vacaciones como como el que tiene la suerte de poder hacerlo por algunas semanas una vez al año ok me parecía poco y cada vez que lo hacía decía como me faltaba más y tenía que esperar al siguiente año para irme vacaciones entonces empecé a buscarle la vuelta qué pasa si extiendo las vacaciones por un año por ejemplo y bueno encontré la posibilidad de irme a irlanda a estudiar inglés me cerró por todos lados renuncié al trabajo y dejé la verdad por mi profesión en pausa por un tiempo y bueno voy a ver y vos hasta dónde llego que puedo hacer y así fue como pero para trabajar de mozo primero te fuiste a irlanda por el idioma pero laburaste de cualquier cosa que o sea algo que nada que ver a lo que hacías la verdad que tenía muy poco inglés muy básico y salir a entregar un currículum a una entrevista en inglés es sólo nada y difícil y así sí 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 se tiene ese momento en la vela ayuda con una话 cuando se me terminó la visa de estudiante en irlanda era volver no argentina de cosas que por un lado quería porque la verdad que tengo mucho a mi familia soy muy familiero mucho de mis viejos pero por otro lado dije es una oportunidad única que estoy haciendo y que ya cuando estás allá te das cuenta que hay posibilidades de ir y conocer otros lados y ahí surqué a Australia ¿hace cuánto no los ves a tus viejos? y van a ser casi dos años ya ¿que no los ves? personalmente ¿no los ves? sí que no los veo para mí es un montón no 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 obvio que es un montón bancame un segundo que voy a tratar de hacer algo a ver si te puedo sumar y recorremos también con Germán nos vamos sumando digo entre Manchester y todo para que la gente vaya conociendo los lugares donde están banquen que voy a hacer una chirimbola acá a ver si funciona los voy a trasladar acá banquenme un segundo que los voy a los voy a sumar acá en vivo a otros sectores acá en pantalla para que también puedan estar y puedan disfrutar parte de lo que hacemos sí esto va a funcionar ya lo tengo a Facu acá ya te tengo acá esta es una de las rutas por lo que veo de Australia y acá lo voy a sumar también en este momento a Germán a ver acá está ahí está Germán estamos todos y ahora vamos a recorrer de otra manera vamos a recorrer de otra manera el lugar donde están ustedes para que me digan de verdad Australia o sea en algunas cosas se puede llegar a ver parecido no sé en algunas rutas o algo a la Pampa en Argentina me hace acordar Camino Neuquén la ruta del desierto papá esto donde estoy te soy sincero te estoy sincero Nico no sé qué es eso no sé qué es eso exactamente yo tampoco no tengas problema que yo tampoco es un país gigante es un país gigante que está muy poco habitado se concentra toda la la población en Sydney y las otras ciudades entre comillas grandes tienen muy pocos habitantes vos estás en Queensland yo estoy en Queensland en el estado de Queensland en Cairns a ver y dónde está acá acá está acá está vamos a ir a donde estás vos ¿lo están viendo en pantalla ustedes donde estoy navegando? donde estoy navegando yo lo están viendo bueno bien entonces funcionó bien esta chirimbola que me mandé pero lo estamos intentando en vivo todo puede fallar como siempre pero la idea es que la gente pueda conocer oh mirá lo que es esto papá que lindo tiene playa todo claro Germán ¿qué hacemos acá? acá hace un frío ya me voy para Manchester pará que ya me voy para allá che qué lindo qué es esto la verdad que lo que tiene bueno esta ciudad yo estoy de paso en esta ciudad primero pero lo que tiene bueno es que es muy accesible llegar a la barrera de coral que acá está la barrera de coral más grande del mundo y das casas en todos los tours para ir allá entonces como playa en sí no tiene porque la verdad que es bastante peligroso acá hay compadrilos de mar imagínate hay medusas me está jodiendo o sea que no se puede bañar desde hace ya quedate en Manchester nomás yo me quedo acá me voy a pinamar pará no podés pero la gente si va a bucear a los corales esas cosas si van si van si si bueno en realidad depende en qué parte pero en muchas de las playas no se puede o tienen redes para que vos te metas en un sector limitado porque en otro lado no se puede acá estoy viendo obviamente claro es como una zona de mucha piedra también ¿no? el mar acá es como muy peligroso por eso por eso no es tanto playa en sí sino un lugar estratégico para además que tiene un aeropuerto para ir a a la barrera del coral y otros destinos qué increíble pará que me voy a Manchester un ratito y me contás un poco también acá Germancito mirá lo que es este lugar papá mirá lo que es este lugar igualmente yo no estoy en Manchester yo estoy en un pueblito en Mosley ¿no? no es sí es pegadillo estamos 15 kilómetros 13 kilómetros son estamos ahí es como el Gran Manchester pero es un pueblito Mosley se llama sí ok sí 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 ahí estoy acá mirá estoy acá este es el pueblito acá en vivo para que la gente lo vea y hace ¿hace cuánto tiempo que estás girando y también por qué te fuiste ¿no? digo ¿cómo es la aventura esta de viajar para allá? acá está el pueblito hermano ahí está Germán ahí está y es todo así es todo las casas iguales pará pero qué lindo es muy tranquilo por lo que veo ¿no? sí yo por ejemplo voy caminando al estudio que está afuera del pueblo y veo que hay botella de leche afuera pasa el lechero todavía acá mirá qué lindo qué sé yo por ejemplo hay caja de Amazon la gente no toca nada todo le dejan ahí afuera es algo que no se puede creer los autos todos afuera con un montón de cosas arriba o sea inseguridad no hay lo primero que te llamó la atención es que no hay inseguridad no hay una reja y toda la gente mirando acá se acostumbra mucho estar en el living las personas a la noche comen en el living no hay comedor yo vengo caminando por esa calle vengo por esa calle caminando del estudio para mi casa ¿para por esta calle en serio? las ventanas que están ahí ¿en serio? si seguí derecho está el estudio y para el otro lado estoy yo todas esas ventanitas están ahí al living donde toda la gente está comiendo y mirando la tele como si nada no hay una reja no hay nada che qué bonito qué bonito y pienso digo que en este recorrido también conociste por el fútbol o por el tatuaje a más jugadores conocidos digo nombrame alguno de los jugadores que tatuaste por ejemplo no fue por el tatuaje y uno de los más conocidos el Pipa Benedetto Pipa le mandame un abrazo yo bostero sabés como lo extraño al Pipa lo quiero mucho y le mando un abrazo y ahora tengo que volver tengo que volver a seguir tatuándolo y yo a vos pero bueno con todo esto de la pandemia y vos a vos ah y vos a vos que grande para mandar un abrazo al Pipa y si ya lo vas a ver decirle que de verdad lo quiero entrevistar me encantaría que salga al aire acá en el programa me encantaría de verdad que es un fenómeno me caen 10 puntos no la verdad muy bueno ¿y cuándo lo vas a tatuar al Pipa? y me escribe cada dos semanas me escribe vení 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 claro no es tan fácil si no es tan fácil no se puede porque cuando vuelvo tengo que hacer cuarentena de dos semanas y viste yo tengo que seguir estando acá si y como como viven allá digo a ver viven bien les cuesta llegar a fin de mes hay que laburar mucho más que acá o realmente uno labura horas lógicas y la plata se ve que rinde un poco más arranco por vos Facu y voy por vos Germán a ver cómo es la mecánica de laburo si bueno yo en mi caso trabajo más que nada para seguir viajando y de vacaciones y conocer el país lo mismo hice en Irlanda y lo que sí se ve es que sí o sea trabajando en un trabajo normal vos te da el lujo de poder ahorrar y vivir bien perdón decime qué es un trabajo normal y qué estás haciendo ahora por ejemplo disculpame no hace falta que seas profesional o que tengas un muy buen trabajo como para poder ahorrar o vivir bien o sea no tenés que ser un gerente de una empresa para que te sobre a fin de mes eso tiene que ser y ahora qué estás haciendo ahora en este momento en este momento nada solamente viajando pero lo último que hice fue trabajar de jardinero y trabajando así unos varios meses pude ahorrar lo suficiente para ahorrar pero espera trabajaste de jardinería sabiendo jardinería o solamente pasaba la máquina corta pasta y la zafaba con las aras argentinas cara dura sí en mi currículum decía que era el mejor jardinero del mundo claro que viniste a Argentina para mejorar los jardines australianos claro mi sueño era cortar el ceste qué grande y vos Ger cómo es la vida él me está hablando que ahora sería el gusto de tener sus ahorros y poder viajar toda plata que gana en los laburos que va haciendo es para conocer para llenarse de cultura que no hay plata que pague eso eso es magnífico y en tu caso particular digo cuál es tu sueño porque estás en uno de los mejores estudios de tatuajes del mundo estás laburando ya tatuas a jugadores súper importantes y reconocidos y imagino que ahí también van un montón de figuras ¿no? sí, la verdad que bueno estoy muy contento por eso y en este tiempo tuve también otros mensajes de otros jugadores ¿como quién? bueno, no se puede y bueno, tengo un par que todavía vamos a esperar que se den contame ¿qué? ¿por el escuna bueno te escribe? ¿Messi te escribe? no, ojalá si sería alguno de esos voy igual con la pandemia y todo mirá que se te va a enojar el Pipa Benereto se te va a enojar no, no no, no hay otros que son también que están ahí a la par de Paul pero bueno no, no más o menos por ahí anda por ahí de María qué sé yo no sé estoy pensando tatuado bueno, deja no lo cuentes después me lo decís después me lo decís es que anda todo tatuado ahora sí, sí está todo tatuado papá pero esperá ¿y cómo es la vida? digo, ¿cómo vivís hoy allá? porque si hoy fuese tatuador acá en la Argentina ¿te ves con el mismo presente que allá en Inglaterra? sí yo me vine acá a Inglaterra teniendo bueno, en realidad no me vine a Inglaterra yo vine a Europa terminé la ciudadanía y me iba a ir a Alemania a tatuar a un estudio de un argentino que anda muy bien también acá en Europa muy conocido también ok pero cuando llegué acá me dice che, mirá vos sabés que vinieron a controlarme el estudio y el que viene a trabajar acá de residente necesita el básico alemán cuando me dijo eso y imposible para mí claro, sí, sí, sí aparte alemán bueno, empecé a buscar otras opciones sí, empecé a buscar otra opción y justo se dio que este estudio estaba buscando tres tatuadores le escribí y bueno y me dijo que sí después de un tiempo me dijo que sí entonces bueno me vine para acá y yo en Argentina antes de venirme yo tenía la agenda completa yo cerraba la agenda y la volví a abrir wow ahí está hacerme buena publicidad sí, ahí te estoy mandando un tatuador lo que hiciste lo veo al Kun Agüero en la pata de alguien sí en qué vos tenés un aire al Kun Agüero Facu tenés aire bueno pero tiene un aire al Kun o no tiene una cosita o no hay una cosita ahí al Kun sí, puede ser sí y a quién le tatuaste esto la cara del Kun no, a un hincha de acá ahora es que es una pierna entera también de Manchester City la pierna entera donde también va a estar la cara del Kun es a lo que vos te dedicás digo, al retrato en sí o sos más abstracto o sos realista a la hora de hacer tatuajes sí a mí me gusta mucho hacer lo que es realismo color realismo color y retrato más todavía o sea, vos decís que si un día vos decís que si caigo un día allá a Inglaterra me tatuarías digo, me completaría qué sé yo este anillito que tengo acá una cosita de colorcito alguna magia tirás algo, algo no sé sos un fenómeno escuchame, pará ojalá si, no sabés las ganas que tengo de verdad aparte dice que el fruto es Europa es maravilloso pero escuchá contame un poco cómo es el día a día cómo vivís digo te diste un gustito eso dale vuelvo con lo de Argentina yo me vine teniendo la agenda completa yo cortaba decía bueno por ejemplo dos meses lo cerraba y volví a abrir y seguía completando entonces me decían pero vos qué te vas a ir allá si no sabés si vas a tatuar o qué teniendo todo completo acá pero bueno como es el fútbol que a vos te gusta el fútbol yo jugué al fútbol esto es la premia los mejores están acá en Europa entonces yo digo no puedo estar en mi en mi zona de confort y diciendo bueno listo yo ando muy bien acá en Argentina tengo todo bien porque la verdad que estaba perfecto en Argentina yo vivía en Rosario el último tiempo y estaba muy bien pará pará perdón pero qué es estar perfecto podías ahorrar podías comprarte cosas podías no sé tener una buena vida podías viajar estabas bien sí sí en sí el tatuaje vale buena moneda y bueno acá en Europa todavía más en Europa se valora diferente el arte el tatuaje imagínate que acá por ejemplo un tatuaje es medio sueldo de un mes lo que sale perdón cuánto es eso no tengo idea sí yo por ejemplo un día son 600 libros acá un sueldo básico debe ser es 1200 1300 bueno bueno pero bueno tengo mucho gasto también aceptas canje también me imagino estás dulce estás bien allá no la verdad estoy muy bien bueno pero también tenés que tatuar porque si no tatuás no ya lo sé puede valer lo que sea ya lo sé pero igual me parece y digo comparemos un poco me dijiste recién que lo que te llamó la tensión era un poco la seguridad la tranquilidad de este pueblo que acá está viviendo él en este momento estamos hablando estamos viendo en vivo en este momento este pueblo que la gente desde el living se pone a ver tele come tranquilo sin rejas sin nada es un pueblito pintoresco pero si mirás a la perspectiva argentina digo es un país que te dan ganas de volver o ya soñás con armar tu vida tener tu pareja allá tus hijos allá no estoy lejos del tema de pareja hijo estoy lejos ok lejísimo más con lo que hago porque viste yo puedo agarrar la valija irme a un lado a otro como si nada con la máquina de tatuaje hay muchos estudios donde te reciben como guest artist que es artista invitado donde vas a lo mejor dos semanas y de esa manera también podés pasear podés conocer un montón de cosas que la verdad que está muy bueno y a lo mejor hoy perdón insisto con esto Ger hoy estás ahorrando para seguir viajando para invertir en tu propio estudio digo cuál es la meta cuál es el sueño no ahora la verdad que bueno hace tres meses que estoy acá bueno casi cuatro y estoy ahorrando sí pero no tengo nada pensado ok ok voy a seguir voy a seguir acá en el estudio ahora me cobran como si fuera una renta semanal claro es como que por cada gente que tatuas por cada cosa que cobras pagas eso no no es por semana fijo tatué o no tatué me cobran igual entonces a veces para viajar eso se puede complicar un poco porque yo tengo el gasto fijo lo tengo yo ahora me mude solo tenés un gasto importante donde viste se empieza a sumar las cosas entonces tenés que laburar ok pero pero bueno yo creo que tatuando es la manera de seguir aprendiendo más a la par de esta gente que no está importante está bueno y ahora les cambio de tema digo no no quiero hablar de plata sino simplemente para saber cuál es el motivo que los arrastra y voy un poco más sensible los tres levantamos el mate y esto es algo que sin dudas a los argentinos a los uruguayos bueno mucha gente latinoamericana algunos europeos también han adoptado la cultura o la rutina hermosa estar tomando yerba mate y es algo que te hermana y que te acerque y sobre todo estando tan lejos de los afectos es algo que uno cuando debe ver a alguien con un mate ya está ya en un 40% de mi amigo viste porque las amistades allá digo uno encuentra un argentino están en la misma seguramente arranco con vos Facu para preguntarte cómo es el tema de los amigos cómo es el tema de socializar digo se socializa solo con argentinos o también con australianos bueno acá en australia hay una gran comunidad de argentinos somos un montón la verdad que me sorprendí porque vengo de cuando estuve en dublín en irlanda que no pasaba eso mis más amigos eran de otros países japoneses de otros lados y que eran muy distintos y cuando llegué acá volver a comer asado tomar mate hacer un poco mal lo nuestro que loco por suerte puede pasar año nuevo y navidad con otros argentinos la verdad que fue fue increíble conozco australianos pero en mi forma de ver hoy no son tan abiertos como nosotros o sea ellos te podés hacer amigo pero no es como nosotros que te haces un amigo y le invitas a tu casa a tomar mate o a comer algo yo no sé si le sale eso me parece que eso es más nuestro son más cerrados o distantes o distantes es mi forma de lo que yo percibí acá no sé cada uno tendrá su experiencia en Dublín me pasó igual con los irlandeses igual pero entre argentinos la cosa fluye como que en Argentina y me imagino hasta más hermanas exacto te conoces un chico de Argentina y parece que sos hermano amigo de toda la vida porque es como que maravilla loco es como sentirte un ratito cerca de casa en mi caso sentirte cerca de casa un ratito que fuerte y me imagino que también debe haber mucha gente de sus casas que los está viendo en este momento y para vos Ger digo que es lo que te pasa como son los ingleses o tenés amistades argentinas o de otros países ahí no la verdad que bueno todavía conocí a algún argentino se ha ido a tatuar algún argentino ahí al estudio pero bueno también están en Manchester y moverme por ahí a Manchester lleva un tiempo donde bueno ahora están todo estuvo cerrado también abre mañana de vuelta por el tema viste del COVID ok pero tampoco quiero meterme tanto con los argentinos porque yo no tengo ni idea del inglés entonces quiero tratar de viste de ah mirá avanzar un poco ahí te estás como obligando un poco a socializar en inglés si si mirá 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 si 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 trato porque no estoy estudiando pero estoy casi todo el día en el estudio y y ya vas entendiendo ya vas entendiendo si a lo que vine porque encima a los ponchazos papá no 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 el inglés el inglés inglés es tremendo es mucho más errado y en el norte es peor exactamente Liverpool Manchester te dicen que te hablan rapidísimo cambian palabras la cortan es increíble yo acá no entendía nada bueno los santafesinos también se comen las heces seguramente para que que esté aprendiendo yo me como las heces yo me las como pero eso es la mitad de la palabra anda a explicarle también a uno que atiende un cordobés me entendés digo van pasando cosas que digo uno cuando llega acá un país así claro los regionalismos son tremendos bueno loco primero lo que pasa es estudiarlo una cosa es estudiarlo desde el libro o en Argentina y cuando vas a otro lado ya parece que no sabes nada si si sin duda yo al principio era todo seña ahora bueno dentro de todo hay buena si no tenías el celular era imposible mirá que increíble igual la tecnología obviamente que ayuda un montón che locos primero bueno Facu un placer enorme gracias por tu tiempo gracias por estar ahí si querés mandarle un beso a alguien tenés acá y para vos también Ger te despedís vos dale no primero gracias a vos por la oportunidad es lindo contar aunque sea un poco de la historia de nuestra historia y eso darnos la posibilidad de hablarlo y sobre todo que me vea un poco mi familia saludos a mis viejos a mis tíos mis abuelos a mis primos me están viendo y a mis amigos obvio que deben estar ahí algunos te emociona y no te emociona gracias a vos hermano en mi caso extraño bastante bueno bueno son decisiones de la vida también Ger vos también si querés saludar a alguien desde ya gracias yo saludo también a todos avisé a mucha gente pero bueno yo ya me saqué pasaje para ir a pasar la fiesta allá si yo quiero y lo pasen a raro voy a ir allá a pasar la fiesta bueno papá también se extraña un montón y viste hay cosas que no las podés cambiar tenés que poner en la balanza y a veces la balanza en la tranquilidad la seguridad la yo vine también para tratar de seguir mejorando en lo mío entonces yo sé que acá voy a seguir mejorando y por eso me quedo sé que a lo mejor en Argentina tendría cosas mejores y otras cosas peores les digo algo me encanta que lo estén viviendo son dos pibes jóvenes y tomar decisiones es parte de la vida y de esto no se van a arrepentir nunca porque esto que están incorporando es maravilloso yo les agradezco algo que para mí es fundamental que es el tiempo así que los abrazo a la distancia y seguimos en contacto a través de las redes lo que necesiten cuentan conmigo acá un gran cariño para ambos y sigan tomando mal hermano muchísimas gracias papá con la gana de viajar que tengo no se hagan ni idea bueno quedo con mi mujer y con mi hijo también así que un combo completo vamos vengan todos abrazo enorme cuídense chicos chau 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 bueno que lindo lo que estamos viviendo